Música En una otra isla de Guadalajos, la Badiota y Llega La que junto con los países, el Árabe y la Ciudad En su yegua, la Badiota, Chito se enseñó a colear Fue un regalo que le hicieron, y bien los hubo apreciado En ese límite con los pinos, los guillos se iban a tocar Con los cuarenta tonos, los que se iban a colear Y ya no me has quedado, no se lo quería anhechar Si un novel no se empezaba, pero lo voy a anhechar Música Un tronido y un avión, eso fue lo que se oyó El dolor cayó a los treinta, y la llena se quedó Con sus giles de negros, hasta el miedo lo llevó No lo podía creer, cuando era un avión La subieron a la entrada, la vieja se prevenció Cuando iban por el camino, una de los detalles Su compadre tú le dices, queriéndolo consolar Lo que tocamos de sol, no lo vamos a olvidar Esto que yo estoy cantando, en la historia va a quedar Con el año 2008, lo vamos a recordar Vuela y vuela palomitas, a los vientos de a parar En un fallo, hasta atrás, regresó el tiempo a volar Música